Hola a todos, soy TupisRef y estamos en FK Arena y el vídeo de hoy acaba de salir la cuarta edición del Rincón de Dolly y es bastante interesante porque nos aparece la silueta del nuevo héroe que iba a ser, ¿no? Este Vidente y demás que, bueno, ya sabéis que en su momento pensábamos que podía ser o Merlin el de Camelot o Merlin la de Nanatsu no Taisai al 100% seguro yo diría que la de Nanatsu no Taisai ya no va a ser y si es Merlin normal y corriente, el abuelo, pues está un poco cambiado, la verdad pero bueno, vamos a ver el Rincón de Dolly y vamos a hablar de las cositas nuevas que nos traen, ¿vale? Dice, otra semana, otro encuentro conmigo. Dolly, algunos de ustedes, observadores, notaron que mi imagen está más pequeña bueno, es porque queremos incluir más contenido de vez en cuando, sinceramente, espero que lo disfruten a ver, has puesto el mismo contenido que siempre, es decir, has puesto el héroe que va a salir en primera plana y ya está, no ha salido nada, nada más. Si os fijáis en la silueta del propio héroe que luego la vamos a ver más en profundidad, vemos como una estrella así rollo una cruz, ¿no? Este, muy simplificado, es el propio, bueno, icono de los portadores de la luz entiendo que no va a ser un portador de la luz de nuevo, espero, pero, a ver, a nivel empresarial, a nivel de ganar dinero pues si te sacan un nuevo portador de la luz justo después de que te haya salido el Walker este, la semejante basura esa y que todo el mundo, entre comillas, pues haya gastado bastantes cositas en el Walker si luego sacan otro portador de la luz y resulta ser bueno, pues más peña va ahí a poquinar entendemos que va a ser un dimensional y que, bueno, va a poderse conseguir en lo que viene siendo la propia tienda de laberinto eso es lo que esperamos y la gran mayoría, pero, bueno, de momento, nada aquí, por ejemplo, ya lo vemos de espaldas y demás parece más como una anciana, ¿no? A mí, personalmente, lo que me recuerda es a una anciana como tal dice, siempre hay que pensar antes de actuar me enseñaron a ver todo el destino debe ser venerado pero no temido y sale este pájaro aquí supongo que alguno dirá si es un dimensional o es de alguna saga o lo que sea alguien vendrá y dirá, oye, esto es de tal y bla, 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 bla bueno, yo, personalmente no sé de dónde viene todo esto pero siguen apareciendo como estas crucecitas, ¿vale? en la mano, una cruz y demás veremos, veremos a ver veremos a ver qué tal ya sabéis que esta semana que entra pues entrará el parchesito chingón así que, bueno el propio cetro me mola bastante me recuerda algo, pero no sé a qué pero bueno, sin más, ¿vale? luego, en la tercera página un gran secreto cadena del destino apodos el exaltado el sin cuchilla primer dolista de cuilín diente destrozado camus llamado por brutus siendo camus un nombre dado a los más nobles guerreros torturadores espadachín lobo solitario llamado por la corte del terror bueno, estos son todos los nombres que le han puesto a Zein a mí me gusta llamarlo el inútil, ¿vale? el inútil creo que es un apodo que nos va bien, ¿no? o el manco de Lepanto vamos a llamarlo Miguel de Cervantes si queréis, ¿vale? especie humano edad 33 años la edad de Cristo altura 1,78 te gano aficiones las artes de la espada cocinar cocinar madre mía pues lo tienes jodido odia odia lavar los platos pero a ver Lilith Games a ver este señor para el que no lo sepa solo tiene un brazo entonces le gusta cocinar pero y yo digo una cosa cocinar vale cuando quieras trocear las verduras y demás como lo haces crack pero bueno odia lavar los platos coño normal normal que odio lavarse los platos es como si viene alguien ¿vale? y que no tiene brazos y me dice bueno me gusta cagar pero odio lavarme el culo pues normal hijo normal Lilith Games por favor espabilad Lilith Games espabilad estofado de carne y papas cerveza de centeno la corte del terror el consejo de los misteriosos bla 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 bueno aquí pasa la mayor parte de su tiempo siguiendo a Strilda de aquí para allá bueno esto es acoso ¿no? y viviendo la vida militar una parte una pequeña parte de su tiempo la pasa viviendo en la mansión Reyn ¿vale? con su coleguita la Reyn y demás anteriormente altamente competitivo y desesperado por demostrar su valía absolutamente confiado en su habilidad con la espada actualmente melancólico bla 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 bueno ya sabéis que este pago lo que ocurrió es que se enfrentó a Brutus Brutus le cortó el brazo y aparte Baden que en su momento era era portador de la luz pues Brutus se cargó a Baden ¿vale? simplemente eso ya la popadena está ahí full nerfeado y full asqueado de la vida pero bueno es lo que hay una vez el príncipe de Lester pues fue el escudero ¿no? una vez fue el escudero del príncipe de Lester y ahora es su amigacho su amiguito vale y ahora por nuestro colega Baden a mi personalmente me gusta mucho Baden estrella del mañana de la mansión Reyn en el pasado gracias sin par me gustaría que alguien me llamase gracias sin par oye gracias sin par y yo que pasa chavales abominación pieza rara facción anteriormente humana ahora zombie edad parece tener unos 21 años un año más que Zane antes de su muerte 182 me ganas en vida le apasionaba su carrera militar y disfrutaba anteriormente bueno todo esto ya quien se lo quiera leer pues que pause el vídeo y que se lo lea a mi personalmente me la trae bastante flojita relaciones con los personajes Zane Estilda o tío y sobrina ah Zane es el bueno Zane Baden es el tío de Strida ojito con eso y Zane era su compañero de armas el enésimo intento de despertar la conciencia de Baden bueno el pavo este lo que intenta es que porque ahora Baden pues odia todo en la vida y Zane está ahí intentando oye que soy tu colega no me mates etc y Baden mira no me cuentes tu vida crack aquí guía a la subasta de millones de Rowan romance profético artículo 3 al igual que el segundo artículo este pertenecía a un profeta del pasado lejano se dice que el profeta lo utilizaba para predecir el futuro no se sabe exactamente cómo se utiliza cuenta la leyenda que una vez un profeta anheló desesperadamente el amor de una mujer e hizo muchas cosas deplorables para intentar conquistarla según la primera persona que adquirió este tesoro el ojo curioso repetía a menudo los murmullos del profeta puedo prever el destino del mundo pero no sé cómo ganar su amor este tipo de cosas no tengo ni puta idea de para qué sirven no puedo engañar ya en el anterior sacaron objetos de este estilo y realmente pues yo no vi que sacaran que sacaran nada en esas dos semanas no han sacado ni el pergamino ese raro ni la máscara no han sacado nada absolutamente nada así que bueno veremos veremos a ver si esto lo sacan lo dudo bastante supongo que para meter algo de lore como tal y este sería pues también otro artículo que pues sinceramente paso de leer porque bueno esto es sin más lore como tal vamos a volver a esta imagen que yo creo que es la más interesante de todas veremos veremos a ver veremos a ver si bueno que va a ser obviamente este personaje va a salir ya en este parche en el parche que entre entonces bueno ya os comenté en su momento que muchas veces estamos por ahí divagando en lo que puede ser y lo que no puede ser al final pues el sueño de que fuese Merlin la de Nanás o de Taisa y pues va a ser que no y veremos si es Merlin el de Camelot a mi me parece un poco raro no me parecería tan raro que fuese Merlin el de Camelot pero claro puede ser cualquier otra cosa si mañana sacan esto y dicen que es yo que sé Hermenegilda la diosa de Ébano por ejemplo pues al final no lo creemos y no lo comemos y si mañana en vez de decir eso pues es Merlin el abuelo el abuelo cascarrabias pues también nos lo comemos como se me viene mañana y me dice es Sonic en 100 años y yo pues lo tengo que comer y ya está entonces bueno veremos entiendo que el pájaro es una pista entiendo pero vamos tengo cero idea de lo que puede ser si pensáis o si creéis que sabéis quién es y demás pues dejad los comentarios y os estaré leyendo y demás vale pero bueno esto sería todo todito por hoy aquí a la derecha ya sabéis los miembros del canal bastante guapos todos un abrazo a todos ellos y un lametón en el ojete bastante bastante saladito que lo tienen algunos y poco más espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo 2 6 6 9 10 10 11 13 14 14 15 20